Alerta mundial por el incontrolable brote de nuevos casos de coronavirus en China. Estados Unidos reinstala las restricciones de viaje para quienes viajen desde aquel país. Tras la deserción por el fallo sobre el título 42, los migrantes en la frontera no se quedan quietos. Buscan nuevas rutas de entrada y abandonan un punto en el que acamparon por semanas. Una pesadilla sin fin continúa para los viajeros en los aeropuertos. Miles de vuelos quedan cancelados y la crisis habrá de extenderse hasta el próximo año. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con las drásticas medidas que tomó la administración del presidente Joe Biden para evitar que el descontrol del rebote del COVID-19 que está experimentando China y que pueda propagarse una vez más a Estados Unidos. María Teresa Sarabia con toda la información. La crítica situación que atraviesa el sistema médico de China por el masivo rebrote de contagios de COVID-19 disparó las alarmas a nivel mundial, por lo que el gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que a partir del 5 de enero requerirá una prueba negativa del virus a los viajeros procedentes de ese país. Los pasajeros deberán hacerse el examen no más de dos días antes de su vuelo y presentar el resultado a la aerolínea antes de abordar el avión. En el país asiático la situación es tan grave que los hospitales están colapsados por el aumento en el número de contagiados y los pacientes tienen que esperar en una cama acostados en los pasillos. De igual forma los centros de cremación están saturados en varias de las ciudades más grandes e importantes como la capital Beijing y Shanghái. Pero extrañamente las cifras de decesos que da a conocer el gobierno son muy bajas. Fuentes que pidieron el anonimato señalaron que eso no les permite a las autoridades de salud pública estadounidenses identificar cualquier nueva y potencial variante del COVID-19 y en consecuencia tomar las medidas de precaución para reducir su propagación. La desconfianza hacia el gobierno chino aumentó luego de que apenas este martes el Mecanismo Conjunto de Prevención y Control del Consejo del Estado emitió un comunicado señalando que cada semana o cada mes daría a conocer el número de muertes y casos graves del virus en el país. Además, la Comisión Nacional de Sanidad declaró el lunes que a partir del 8 de enero el COVID-19 dejará de ser una enfermedad de categoría A, el nivel de máximo peligro y se convertirá en una de categoría B con un control más relajado marcando así el fin de la política cero COVID vigente durante tres años. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. También hay alarma en el condado de Los Ángeles, California. Siguen aumentando los casos y también las muertes por coronavirus. Claudia Cisnero nos explica qué es lo que está pasando. La vieja y fiel amiga está de vuelta, la mascarilla. Y no porque sea nuevamente obligatoria, sino porque estamos experimentando una nueva ola de transmisiones de COVID. Y es que las fiestas navideñas más normales que hemos tenido en los últimos tres años nos han permitido reuniones, viajes y abrazos, pero también han incrementado los contagios. Estamos esperando que estos casos se incrementaran, pero no al nivel que estamos viendo ahorita. Las muertes por coronavirus están al alza en el condado de Los Ángeles, con 39 registradas este último fin de semana festivo y 7.000 nuevos casos de contagios reportados. Aunque serían más porque muchos se detectan con pruebas caseras y no se reportan. Las autoridades temen que tras las fiestas, los hospitales y centros de salud se saturen. Los centros de salud ya están saturados a estas alturas porque no solamente es el problema de COVID, son otros problemas con la flu, los problemas del virus insitial respiratorio en niños, en adultos mayores. Los casos de COVID habían descendido antes de las fiestas y por eso el condado bajó su alerta de alto a medio. Pero la directora de Salud Pública, Bárbara Ferrer, ha advertido que puede volver a nivel alto si siguen subiendo los casos tras las fiestas. Para fin de año pues estar con la familia, pero vamos a usar mascarilla, porque por lo que vemos ahorita se está poniendo peor la situación con lo del COVID. Para el año nuevo pensamos reunirnos y aunque todos tenemos la vacuna, nos sentamos no muy cerquita. Claudia Cisneros, Noticias Estrella TV. Millones de estadounidenses están anticipando la inminente publicación de los impuestos del expresidente Donald Trump. El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja habrá de darnos a conocer este viernes luego de cuatro años de batallas legales. El expresidente había declarado por años que no hacía pública sus declaraciones tributarias porque estaban supuestamente bajo auditoría. Todos los candidatos a la Casa Blanca lo han hecho en los últimos 50 años. Y apenas un día después de que se conociera el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el título 42, una frontera que estaba inundada de migrantes de pronto ha quedado desolada. Salvador Gómez está en Ciudad Juárez, Chihuahua, y nos dice qué es lo que ha pasado con ellos. Luego de que se diera la noticia de que continúa título 42, medida que permite a las autoridades migratorias de Estados Unidos retornar a los migrantes que ingresan a solicitar asilo político, el número de migrantes con la intención de cruzar la frontera disminuyó considerablemente. Son decenas los que hoy buscaban entregarse a la patrulla fronteriza en la frontera Juárez, El Paso, Texas. Sentimos desanimados, de verdad no encontramos qué hacer porque recuerda que todos tenemos familia y pues incluso nosotros, mi esposo y yo, teníamos tres hijos y pues no encontramos ni qué hacer. Pequeños grupos intentaban entregarse por diferentes puntos, rodeando la vigilancia de la Guardia Nacional que ahora resguarda una parte de la frontera, pero no fueron recibidos. No para que nos traten así como unos delincuentes, algo que venimos a hacer, algo malo por acá. Venimos en busca de un futuro, bienestar. Ya los sueños que traíamos ya fueron un poco derrumbados también. Ante la decisión de la Suprema Corte, ahora muchos van a esperar en la frontera, donde tendrán que integrar la sociedad para poder generar recursos que les permita su estadía. Otros burlarán la seguridad y buscarán otras rutas para entrar a Estados Unidos de manera ilegal. Espera que abran, si no abren, ¿qué hace aquí en México trabajando? ¿qué más va a hacer uno? Pero uno tiene que pedirle a Dios y la situación que tiene uno en su país, cada día se pone más dura. Y será hasta el próximo mes de junio cuando se retome el tema de Título 42 en los tribunales. Hasta ese momento, los flujos migratorios continuarán llegando al norte del país de México. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. La crisis migratoria tocó fondo en Estados Unidos en este año que está a punto de terminar. Las autoridades tuvieron serios problemas para contener las oleadas de extranjeros. Reina Luna está en Texas y nos habla de lo que pasó en la frontera en este 2022. Nunca como hoy habían estado los focos tan rojos en la frontera con México. Lejos de mejorar, la crisis migrante empeoró en este 2022, al grado que soldados armados con tanquetas a la orilla del río forman parte ya del paisaje fronterizo. Por lo menos 2.7 millones de encuentros con inmigrantes registraron las autoridades en la frontera sur, número que rebasó y con mucho, no solo a lo ocurrido en el 2021, sino la capacidad operativa de la patrulla fronteriza. El flujo migratorio ha sido tremendo. Entonces, para los oficiales es a veces un poco frustrante, mucho frustrante, no tener la habilidad de detener a cualquier persona que entra. Una buena parte de los que llegaron provienen de países con regímenes comunistas como Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero también México y Centroamérica. La crisis económica y la violencia los empuja a emigrar. Así estamos viviendo la realidad en Honduras. Más bien me vengo yendo. La cantidad de migrantes muertos no está del todo claro. Mientras que datos de la patrulla fronteriza arrojan un saldo mortal de más de 800 migrantes, The Missing Immigrant Project contabiliza 1.092, incluyendo cerca de un centenar de niños. La crisis migratoria parece afectar más a Texas, donde el gobierno republicano y su plan anti-inmigrante llamado Operation Non-Star ha gastado más de 4 billones de dólares pretextando la entrada de criminales. Pero de acuerdo a abogados de inmigrantes afectados, esos motivos poco tendrían que ver con la realidad. The people that we've met are not what you think of when you hear the governor talking about this program. We aren't seeing people involved in drugs, involved in human trafficking. Vienen acá para hacer cosas más mejores para su familia. Pero para expertos tampoco el gobierno federal está haciendo lo propio para evitar crisis tras crisis. Si el gobierno federal teme implementar un sistema más eficaz de poder procesar a personas con dignidad y humanidad, pues otra cosa sería. 2022 fue marcado también por título 42, una provisión legal relacionada a la salud activada durante el gobierno de Donald Trump, que regresaba a migrantes sin dejarles aplicar por asilo protestando la pandemia, lo que provocó que la frontera mexicana se llenara de extranjeros, facilitando luego su cruce masivo al norte. Queremos repetir que la frontera está cerrado. El norte y el sur del río Bravo pareciera se ha convertido en un gigante, un riesgo campo de buscadores de asilo. Ellos lo han dejado todo atrás, lo han perdido todo por llegar hasta acá. En una tragedia en donde los únicos ganadores son los cárteles, pero en una historia que parece no tener fin. Desde la frontera México-Estados Unidos, Reina Luna, Noticias Estrella TV. En otras noticias, el caos en los aeropuertos causado en gran parte por Southwest Airlines con miles de cancelaciones ya se extendió a otras aerolíneas y hasta las mismas carreteras. Los pasajeros que están desesperados por llegar a casa o a otros destinos a reunirse con sus familiares o a pasar el fin del año buscan boletos en otras compañías aéreas y muchos más deciden hacer el viaje por automóvil. Solo este miércoles, Southwest Airlines ha cancelado 2.500 vuelos en todo el país. En algunas ciudades, por ejemplo como San Diego, California, las cancelaciones son casi totales y habrán de extenderse hasta el próximo año. Mientras tanto, en Buffalo, Nueva York, continúa la remoción de autos y camionetas que fueron sepultados por la nieve. Este vehículo acorazado, conocido como The Rook, es usado por la policía estatal para arrastrar vans, carros y hasta pesados camiones de carga. Todo para despejar calles y carreteras. Este miércoles, por fin, las temperaturas subieron y llegaron hasta mediados de los 40 grados. Se pronostica que el viernes habrán de alcanzar los 50 grados. Vamos a una breve pausa. Regresamos con más información a cierre de edición. Los mexicanos que quieren una cena diferente el fin de año encuentran lo que se les antoje en un popular mercado. Y sigue el gordo engordando. Crece el premio de la lotería. Cientos de millones de dólares esperan a un ganador. La cena de fin de año no puede faltar, pero muchos mexicanos que quieren probar platillos diferentes tienen una disposición, un mercado donde hay lo que se les antoje. Víctor Blasquez nos lleva a recorrerlo. Todo esto, la capital mexicana. Este es el mercado de San Juan en Ciudad de México. En sus pasillos existe una gran variedad de opciones para hacer una cena de fin de año exótica. De jabalí. Melissa tiene clientes que buscan carnes de jabalí, avestruz, búfalos, gusanos y alacranes asados. Aquí viene gente de, no, sabes qué, me aburrí de esto y de eso y de siempre lo mismo. Quiero probar algo más. ¿Cómo me recomiendas hacerlo? Y es que para muchos los tradicionales sabores como el pavo ya no son suficientes y quieren atreverse a más. Y pone de esas personas. Preparará un venado al horno. Para ello invertirá 50 dólares para cuatro personas. Lo más cerrado es la lavada porque sí hay que quitarle cualquier pelito que tenga, así, ¿no? Bien, bien lavadito lo dejo remojando con tantito agua y vinagre o agua y sal y ya lo quito y ya, para mí ya está listo. Ya nada más le pongo sal y al horno. Sí, ya nada más es rápido, yo creo que en una hora ya está cocido. Marcelino es comerciente de carnes. Asegura que preparar una exótica no es difícil y dio recetas para la de venado, que es una de las más sencillas por tener cero grasa y de las más sanas, junto con la de avestruz. El venado se vende por kilo. Hay personas que quieren un kilo, medio kilo y así. No lo pueden ser enchilado, asado al carbón, nada más. Es como se prepara. En la búsqueda de sabores sin igual, la principal recomendación de aquí es marinar la carne con gusanos de maguey molidos para potenciar el sabor. A este mercado de San Juan llegan todos los días miles de personas buscando nuevos sabores. Para darle un giro a la tradicional cena de fin de año. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. El Papa Francisco está pidiendo a los católicos que recen por Benedicto XVI, quien se encuentra muy grave. Al final de la audiencia de este miércoles en el Vaticano, el sumo pontífice visitó al Papa emérito de 95 años de edad en el monasterio donde reside y donde hay un completo hermetismo sobre su salud. El líder de la iglesia católica solicitó a sus fieles rezar por él. Sigue con nosotros. Regresamos con más noticias después de esta pausa. La fiebre por la lotería se vuelve a desatar. Hay un premio muy, muy gordo y espera encontrar un dueño. Y lo llevamos también al estado de Jalisco, cuna de uno de los más deliciosos platillos mexicanos que se saborean más en diciembre. ¿Qué le parecería empezar el año con cientos de millones de dólares en el banco? Bueno, pues el último sorteo de la lotería le ofrece esa gran oportunidad. En Nueva York, Ángela González habló con personas que ya saben lo que harían si tienen la suerte de ganar el Mega Millions. Podría cambiar la vida de muchos para comenzar el 2023. El premio mayor de Mega Millions que se acumuló en 640 millones de dólares trae esperanza a esta familia ecuatoriana. Que ya sabe cómo distribuir la fortuna si se sacan el tiquete de la suerte. Si yo me gano la lotería, lo primero que hacía, hiciera, tengo cinco hijos y a todos les daría su parte. Y muero feliz. Compraría un tiquete y me ganaría. De pronto me aseguraría a mi familia, pero sí también donaría algo a las personas más necesitadas, especialmente a los niños. En este deli varios hacían fila para apostarle la fortuna. Yo lo compro, pero sí me gustaría ganar, sí. Pues si no compro uno, no gano. Y es que soñar no cuesta nada. Es viajar por el mundo. Me encanta viajar. Pagar lo que debo y pasear. Porque aquí en Nueva York pues casi no se gana la lotería. Se gana más como California, todo eso. Pero al fin no. Raro va a ganar alguien. El sorteo se realizará este viernes, un día antes de que termine el año. El premio mayor más grande hasta el momento han sido 1.340 millones de dólares, que lo ganó una persona con boletos anónimos en Illinois. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. La birria es uno de los platillos más representativos de México, tanto como el pozole o los chiles en hogada. Pero en el estado de Jalisco, ahí nació un popular platillo que ha traspasado fronteras. Desde Cocula, Fabiola Naya nos trae este delicioso reportaje. Regresar a México y no disfrutar de un platillo de birria es no haber regresado con las ganas de consentir el paladar. Ya sea en un restaurante de la Perla Tapatía o en el municipio de Cocula, donde tiene su origen, es infaltable en la mesa de estas fiestas decembrinas. De hecho, es platillo típico para la cena de fin de año. Cocula es el plato típico de Cocula que ofrecemos. En los barrios típicos de Guadalajara, como el de Santa Teresita, comparten parte de la receta secreta de este platillo. Para la preparación, se necesita dorar el ajonjolí, va dorado. Es un procedimiento que es muy tradicional, que tiene que ir super dorado el ajonjolí, para que le dé muy buen sabor. Este, chocolate, ajos, pimenta molida, clavos, pero ha molido. Hace con carne de res, que viene siendo el chaleco, con carnes selectas. Le ponemos otra receta secreta, que viene siendo con cariño y con muchas ganas de que quede sabrosa. Y los paisanos regresan a sus tierras a disfrutar de este manjar de la región. Desde Utah, para que no se nos olvide el sabor de México, la de res, la mejor. La birria estilo Jalisco es única, y sin duda está en la lista indispensable de los recorridos de nuestro México. Desde Cocula, Jalisco, cuna del mariachi, por supuesto, la birria, platillo tradicional. Yo soy Fabiola Naya, Noticias Estrella TV. Vamos a información que nos llega desde Bolivia, donde han arrestado al gobernador del departamento de Santa Cruz. Policías interceptaron el auto de Luis Fernando Camacho. Rompieron una ventanilla y lanzaron gas lacrimógeno al equipo de seguridad del funcionario, quien fue trasladado en helicóptero a La Paz. Sus seguidores afirman que lo secuestraron. Camacho es un fuerte opositor del expresidente Evo Morales y del actual mandatario, Luis Arce. Mientras tanto, en China, un aparatoso choque en cadena dejó al menos a una persona sin vida y a decenas de heridos. Una densa neblina provocó que se estrellaran más de 200 vehículos este miércoles por la mañana en un puente en la región de Zenzhin. El puente tiene una longitud de más de 9 kilómetros. Más de una decena de personas tuvieron que ser sacadas de entre los fierros retorcidos, pero por fortuna sobrevivieron. Más de 11 camiones de bomberos y por lo menos 60 miembros de un grupo de rescate fueron asignados para ayudar con las labores de rescate. En España se llevó a cabo una divertida guerra de harina, huevos y petardos. Esta divertida fiesta se llama Los Enharinados y se lleva a cabo desde hace 200 años en la pequeña ciudad de Ibir, Alicante. Conmemora la historia bíblica de Herodes y la matanza de niños, participan dos bandos. Uno que quiere imponer leyes ridículas y el otro que es de los opositores. Al regresar de la pausa tenemos más información. Los invitamos a que sigan con Sierra de Edición. Las heladas de los últimos días han creado un paisaje único en un destino turístico, mundialmente famos. En el oeste de Bolivia un potente tornado causó destrozos en casas y también conmocionó a miles de residentes de El Alto. Las fuentes ráfagas del raro fenómeno natural arrancaron los techos de por lo menos cinco viviendas y también provocaron apagones. El ciclón, escuche esto, tuvo un diámetro de 20 metros y vientos que alcanzaron velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Y las tormentas con temperaturas bajo cero que impactaron Estados Unidos y Canadá están ofreciendo impresionantes paisajes. Estas son las famosas cataratas del Niágara, ubicadas en el límite de ambos países. Las imágenes las muestran parcialmente congeladas, con niebla helada y placas de hielo que cubren partes del destino turístico que han visitado por cientos de miles de personas todo el año. ¡Qué belleza! Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en cierre edición. Yo soy José Armando Ronstadt.